El segundo registro de la policía judicial a Canal Now en menos de 48 horas. Vamos a intentar saber por qué. Está Ignacio Blanco con nosotros, diputado de Esquerra Unida. Ignacio, la visita del Papa fue en 2006. ¿Qué sentido tiene entrar en 48 horas dos veces en Canal Now? ¿Qué busca la policía? Esperemos que busque encontrar las pruebas del delito antes de que cierre en Radio Televisión Valenciana, porque lamentablemente el Partido Popular intenta exhumar el cadáver antes de que se propague la infección. Y yo creo que es importante que la policía judicial, que la comisión judicial que hoy ha visitado el centro de Burgasot, pueda encontrar los contratos y la documentación que pruebe cómo se hizo aquella trama delictiva y que pueda juzgarse a los responsables y condenarlos. ¿Qué pasó durante esa visita del Papa? ¿Cuál es la relación entre los exdirectivos de Canal Now y la trama Gürtel? Bueno, la visita del Papa fue el primer gran evento de la era CAMS. También es, creo, la única visita del sumo pontífice a cualquier ciudad del mundo que está en los tribunales por corrupción, porque en aquel momento los dirigentes del Partido Popular, que se declaran muy católicos confesos, aprovecharon la oportunidad, parece ser, para llevarse unos cuantos milloncejos. Concretamente adjudicaron un contrato a Teconsa, una empresa que era inmobiliaria y no tenía ningún tipo de experiencia audiovisual, para las pantallas de vídeo y la imagen del evento, por 7 millones y medio de euros, de los cuales la mitad al menos se sabe que acabó en los bolsillos de los amiguitos del alma del señor CAMS. Entre ellos, Pedro García, que era director de Radio Televisión Valenciana y había sido jefe de prensa de Francisco CAMS previamente. Nos has dado algunos números de esta visita del Papa, pero ¿de qué tamaño es el agujero que creó? Bueno, el agujero de la visita del Papa viene a ser de más de 20 millones de euros, si contamos todos los conceptos, y el agujero de Radio Televisión Valenciana en estos momentos llega a 1.300 millones de euros, muchos de los cuales fueron generados por regalos a los clubes de fútbol, en los cuales se gastó 400 millones de euros, o por tramas de corrupción como la Gürtel, que en estos estamos viendo. Por eso nosotros lamentamos el cierre de una empresa que es necesaria para los valencianos y valencianas, y que estén pagando 1.600 trabajadores y toda la sociedad la codicia, la corrupción y el despilfarro de unos pocos. Oye, hemos metido hace unos minutos una imagen del vicepresidente valenciano yendo a las Cortes. Lo que no hemos metido es cómo le ha recibido, lo vamos a ver. Benvinguts i benvingudes tots vosaltres també. Assessors, directors generals, eurodiputats, diputats provincials de la CANT, que venen així a acopar la tribuna de convidats deixant fora el comitè d'empresa. Els legítims representants dels treballadors i les treballadores de Radio Televisió Valenciana. Per què no se'm van a treballar? Sí. Gozos. Gozos, perros. ¿Así la has recibido, Ignacio? Sí, bueno, gozos en valenciano tiene una connotación más de gandules, ¿no? La verdad es que el hecho de que desplacen del lugar que debía ser la representación del pueblo, ¿no? A los representantes del comitè d'empresa, pero también a los afectados por los recortes de la ley de dependencia, a los discapacitados, estaban todos marginados en una sala de prensa, viendo por televisión el pleno, mientras directores generales, asesores, todo cargos del Partido Popular copaban la tribuna para que nada se les fuera de las manos. Estamos un poco hartos, los diputados de Esquerra Unida, que queremos ser la voz del pueblo, de ver cómo está en estos momentos vallado el recinto que rodea el Parlamento valenciano. De cómo no nos dejan a nosotros actuar legítimamente, no responden a nuestras preguntas, no nos facilitan los contratos y, además, que cuando pretendemos que venga alguien tan importante como el comitè d'empresa, que en estos momentos sufre el cierre de la retrovisión valenciana, se les excluya, se les condene a una sala y no puedan ver en directo un pleno. Eso es, desde nuestro punto de vista, alejar la democracia del pueblo y, por eso, sinceramente, movido por la indignación, he tenido esas palabras que creo que representan también el sentir de mucha gente. Bueno, pues, Ignacio Blanco, queda claro. Gracias.